Música Muy buenas biches y bienvenidos a un nuevo vídeo Esta vez volvemos con el coche y vamos a cambiar los discos A la mierda Madre mía eh, vaya intro de vídeo, es que a veces se me va la pinza ¿Lo pilláis no? La pinza, la pinza Sí, la pinza Estaban para matarme, o sea, de verdad, no hagáis esto lo que hago yo de apurar porque os podéis matar Así que bueno, aquí tengo el coche, esto ya es el resultado final, ahora veréis todo el proceso Una cosa simple, pero que se te puede joder como a mí, o sea, se te puede torcer los planes y acabar sin coche durante una semana por una gilipollez de una puta gomita, un retén Que se explotó y se salió todo el líquido de frenos, vale Están ya los frenos totalmente puestos, llevo con ellos unos 5 días y la verdad es que de maravilla Como veis al principio, pues bueno, se tienen que asentar un poco, ya se ha ido lo que es el color este que tenían, la capa principal Ya se ha ido desgastando debido al roce con las pastillas Y todo empezó hace bastante tiempo cuando compré el coche, más o menos me sonaban las ruedas de atrás un poco al frenar Y yo dije, va, serán los discos que estarán un poco oxidados, seguro que si freno un poco fuerte se va, se va, no se fue el sonido, empezó a sonar cada vez más Cada vez que frenaba su mamá, y yo diciendo, bueno, serán las pastillas que estarán cristalizadas, será algo de eso Y no, hace una semana y media o dos, que casi me quedo sin frenos La pastilla de lo desgastada que estaba se metió para dentro del disco, se cayó de su propio sitio donde estaba Y el pistón, algo que chocar, se salió fuera y se me bloqueó la rueda Todo esto me pasó estando a pocos metros de mi garaje, iba muy despacio, o sea que no pasó realmente nada Pero yo os lo digo para que reviséis estas cosas porque podría haber sido peor, podría estar muerto ahora mismo Cuando me decidí a cambiar los discos, tuve un problema Y es que, ya sabéis que los pistones de atrás, lo que empuja la pastilla para que frene Pues para meter pastillas nuevas, tienes que meterlo hacia adentro Y es un poco difícil si no tienes el útil Yo no lo tenía, y bueno, un amigo me dejó el útil Lo que pasa es que la goma, que estaba tan, tan, tan vieja y tan, yo que sé, pegada al propio pistón Cada vez que iba girando, yo no me di cuenta porque, no sé, no pensé en ese momento en eso La goma yo pensaba que, pues, iba, estaba girando Pero no, entonces, cuando di todas las vueltas al pistón La goma, al frenar, pues, se reventó y empezó a salirse todo el líquido Bueno, al final lo conseguí Bueno, os voy a enseñar lo que os digo yo del fuelle, vale Lo que es la gomita esta del pistón Bueno, esto es una pinza de coche, vale Esto funciona de esta manera Esto lleva un líquido dentro, cuando pisas el freno, pues, esto sale Y, bueno, choca con las pastillas Y así podemos hacer que el coche frene ¿Qué pasa? Pues que esta gomita se explotó y el líquido empezó a salirse Entonces, era imposible Además, era un viernes, estuve todo el fin de sin coche Por eso, muchos vídeos no los he podido subir Porque tenía pendiente subir estas cosas Y tengo bastantes vídeos que están a medio terminar Y como, bueno, me surgió esto, pues, quise terminar y dejar el coche listo Así que, bueno, pillé otra pinza Y, bueno, porque es más difícil casi cambiar el pistón Hay que sacarlo con una pistola de aire comprimido y demás Así que dije, mira, me cuesta menos comprar otra pinza Y ya está Así que, esto para tirar Luego tenemos aquí los discos Los discos Estos son los discos que he quitado, ¿vale? Del coche O sea, estaban Estaban reventados No, o sea, los siguientes O sea, fijaros, ¿eh? Fijaros Esto no se rompe ni a hostias O sea, parece que se van a romper, pero no No Y es que es la verdad Casi me mato por culpa de estos putos discos de mierda O sea, casi la li... Y bueno, esta es la queja que me ha llegado de Reino Unido Eh, muchos me preguntáis que marcas son los discos estos Pues, bueno, no me pagan ni nada Pero, bueno, son MT, ¿vale? Tampoco es una marca que sea súper buenísima Ni es Brembo Ni por el estilo Pero en el Astra La verdad es que me fueron bastante bien Y he querido volver a repetir Así que, nada Aquí están los discos de atrás Que tanta poca gente cambia O sea, solo se fijan en los de adelante Y luego, cuando acabemos de poner los discos Pues, como tengo que lavar todas las llantas Y casi todo Porque está lleno de mierda Vamos a usar esos productos que me han enviado 6 Viril Que son de la nueva gama Así que vamos a probar también este de las llantas Que, si os acordáis, en el Astra Pues se quedaban rojizas Por estos productos que cuando los hechas Se quedan como rojizos Las llantas Y efecto sangre Y luego se limpian muy bien Así que, bueno Antes del todo os voy a explicar varias cosas Eh, muchos me habéis preguntado Que si pasa ITV estos discos Porque, bueno, subí una historia a Instagram Y visteis que estaban como perforados Vale, no son perforados Son estos Que ahora os explico Esta gama tiene como los Growet Que son los que solamente son rayados Vale, o sea Tienen estas rayitas Luego están los Drillet Que son perforados enteros O sea, perforados, vale Esto, el agujero traspasa Luego los que me he comprado yo Que son los Deepet and Growet Que son semiperforados y rayados O sea, es una mezcla de esto y esto Pero no del todo Porque no son perforados enteros O sea, solo tienen como un agujerito Que ahora lo veréis Y luego también tienen los Drillet and Growet Que son una mezcla de los Drillet y Growet Que son perforados y rayados Luego también los podéis elegir en colores En negros y demás Yo que sé Podéis meteros en... Si los queréis Pues en Ebay tenéis un montón de cosas Que ahí es donde compro todo Si me van a decir Si es donde compro las cosas En Ebay hay mil cosas Sobre todo en Ebay de Reino Unido Y Alemania O sea, es donde yo compro las cosas Bueno, aquí tenemos un poco lo que hay dentro La presentación Bueno, un papel Por cierto También mencionar que vienen con pastillas Que es una cosa que tiene esta página Que oye, tendría las pastillas Y ya está Como digo, no me pagan ni nada Podéis comprarlos en MTEC O donde os salga de los huevos O sea, me da igual Pero bueno Vienen con pastillas Tampoco es que sean las mejores pastillas Pero oye En el Astra ya os digo Que iban bastante bien los frenos Tampoco les estuve muchísimo Porque le vendí Pero el tiempo que tuve El coche con los frenos La verdad es que iba muy bien Así que vale Vamos a abrir lo primero Las pastillas Bueno, pues aquí tenemos Las pastillas traseras Del 8L 1008 Turbo 180 caballos 4 Que como veis Pues están nuevas Ya me jodería Que estuvieran encima usadas Vienen estos clips Que esto agarra en la pinza También hay algo Que debo decir Y no me gusta mucho Y es que Estos pinzas de atrás Llevan como unos clips Que con el tiempo Pues se suelen oxidar Que es donde Esto se mete Estas ranuras Donde encajan Luego lo veréis Cuando instalemos los discos Y no vienen O sea Hay que comprarlas aparte Que son baratas Pero oye No sé Ya que te pones Podrían venir 4 chapas de mierda Que no sé No les cuesta mucho Pero bueno Ahí están las 4 pastillas Dos para cada lado Por cierto Las de atrás No llevan El sistema este De aviso Pero las de adelante Si que llevan Como un cable Para que el coche Te avise Cuando se están gastando Pero bueno Las de atrás No Vale Entonces Luego vienen también 4 tornillos Que son los que van Dos en cada pinza Porque bueno Con el tiempo Se oxidan Se gastan Y es mejor cambiarlos Además bien Con el sellante ese Que luego lo veremos Que por cierto Menos mal Que yo tenía La pistola de impacto Que me dejó un amigo Porque si no No hubiera sacado esto En la vida Estaban super oxidados Y se estaba pasando la rosca Como siempre Que voy a sacar algo Se pasa la rosca Y me jodo Y me toca ir al taller O cualquier cosa difícil Pero bueno Menos mal Que con la pistola de impacto Se soluciona todo Y bueno Las instrucciones Y poco más Esta caja tampoco Tiene mucho más misterio Antes de nada Quería decir Que iba a poner los del S3 Iba a hacer la conversión Pero bueno Estuve mirando Y no es que fuera difícil Pero yo que sé Como los necesitaba Para ya urgentemente Pues no me dio por mirar Y al final me pillé Los de serie Que yo que sé Ya en un futuro Los cambiaré Los de adelante Si que quiero cambiar Los polos del S3 Que ya los pondré En un poco Porque de momento Están bien Por eso no He aprovechado y he cambiado todo Quería cambiarlos de atrás Porque estaban fatal Pero fatal fatal Yo no sé Yo creo que no nos han cambiado En la vida Pero bueno Aquí están Los discos Que he comprado Para atrás Son casi Son un poco más pequeños Que los del Astra De atrás Me sorprende En un coche Que es 4 Y con bastante más potencia Que el Astra No entiendo por qué Pero bueno Son como os decía antes Semi perforados O sea Esto no está Como os decía Esto no está perforado Ahí está un agujero Y ahí no hay nada Entonces Por cierto Me estoy dando cuenta De una cosa Y es que Vale Yo al comprar esto La lié ¿Vale? Porque Como tenía mucha prisa Los compré En negro ¿Vale? Compré la versión negra Pero luego Dije A la página Oye Que no los quiero en negro Enviármelos en plata No sé qué Y me dijeron Bueno Como ya te lo Has pagado tú La versión Que viene como Recubierta De un color Para que sea un poco Más duradera O no sé qué Pues les dije Que me lo pintaron en plata Entonces Si os dais cuenta Los discos Están como pintados Tienen como una Por eso me han tardado Más en llegar Porque están como recubiertos De una cosa Que os decía antes Que podéis elegir en otro color Como en negro O en dorado Pero vamos Que esto en cuanto a frenes Un poco se va yendo Pero se nota Que no es hierro-hierro Si os dais cuenta Está como pintado Es un acabado Para mayor durabilidad O yo qué sé Pero vamos Está como tratado el disco Cinco tornillos Como veis Uno, dos, tres, cuatro y cinco Y este agujerito Es para poner el tornillo Que me va a tocar los huevos Pues lo estoy viendo Porque la cabeza se está pasando Y seguramente no salga Lo probaré con la pistola de impacto Que es el tornillo Que no vale para nada Porque con estos Ya te sujeta el disco Al coche Pero bueno Para sujetar el disco Y poco más Y tampoco tiene mucho más Es un disco de atrás Son macizos ¿Esto qué quiere decir? Que no son ventilados O sea, esto es macizo Como veis Es un trozo de hierro Y ya está Y esto no es un separador ¿Vale? Que hay gente que me preguntaba Que si era un separador esto No, no Esto es del disco Entonces Bueno En un futuro igual Pongo los ventilados Un poco más grandes Pero de momento Yo creo que el coche Con la potencia que tiene No necesita más discos Alante sí que los cambiaré Por unos más grandes Pero ya digo Que frena bastante decente O sea, frena bien Tampoco voy a jarama Todos los días Quiero decir De momento va bien Y bueno Vamos a sacar el otro Que es igual O sea, tampoco tiene Mucho más misterio ¡Suscríbete al canal! Ya estoy en el garaje Tengo por aquí algo nuevo Que nunca habéis visto Y me lo ha dejado un amigo Y es una pistola de impacto Que se conecta al mechero Porque aquí abajo No tengo corriente Y vamos a poder sacar tornillos Que no salen fácilmente Con la mano Pues con esta pistola Que es parecida A las que yo lo estáis Y luego también tenemos Algo muy importante Para los pistones de atrás Y es que para meterlos Necesitamos este útil Que también me ha dejado Otro amigo Madre mía No tengo nada yo O sea, todo me lo dejan Que sirve para ir Enroscando los pistones Y poder meterlos Para meter las pastillas nuevas Ahora enseñaré Como funciona Pero la verdad es que viene muy bien La caja de herramientas normal Y tenemos aquí también Pues un caballete Para apoyar el coche Y no dejarle sobre el gato Que siempre es mejor Apoyar el coche sobre esto Para tener mayor seguridad Así que bueno Ahí están los discos Y con todo esto Vamos a empezar a cambiar Los discos de atrás Que están en un estado Tristísimo y lamentable O sea, están reventados Así que nada Voy a levantar el coche Como veis Funciona de maravilla La rueda ya cae Bueno, esto es lo que os comentaba Estos son los tornillos de la rueda Y este es el tornillito Que hay que quitar Que fijaros Lo que me pasó De tantos años que tiene eso El óxido Pues se ha hecho estragos Y empezó a pasarse la cabeza Esto se supone que es de estrella Voy a probar con la pistola esta Y un útil que tengo aquí Que es este O sea, vamos a quitar esta llave de aquí Con este Que más o menos encaja Y a ver si sale Ya os digo que con la mano Es muy difícil Ponemos esto aquí ahora Me cago en la hostia Bueno chicos No lo he podido grabar Porque la cabeza se había pasado Me he puesto por debajo Vale, he quitado la pinza y todo Me he puesto por debajo Y le he pegado un cacho martillazo Y ha salido volando O sea, acaba de salir volando Fijaros como está el disco O sea, está reventadito No lo han cambiado en la puta vida O sea, la cabeza del tornillo También se ha desintegrado Yo no sé ni dónde está Pero no lo he grabado por eso Bueno, pues esto funciona de esta manera Vamos a coger Este de aquí a la derecha ¿Vale? Es que para apretar Pusamos esto por aquí Lo que tenemos que hacer Es quitar esta parte de aquí Compraré en un futuro Seguramente estas dos chapas Una vez apretado Ahora lo único que tenemos que hacer Es ir girando Y esto empezará a meter el pistón Porque si no metemos el pistón A las pastillas Como son más gordas No van a caber Porque están nuevas Entonces esto hay que meterlo De esta forma El delante no hace falta Con este aparato Porque se puede empujar Con el destornillador Pero este tienes que apretar A la vez que giras Entonces es un poco difícil Y es un poco difícil Después de girar un buen rato Como veis el pistón Ya está bastante más metido que antes Ahora solamente pues Les apretamos esto Quitamos Y voy a por las pastillas Y las ponemos Las pastillas ya están montadas Bastante fácil Y ahora vamos a coger el disco Bueno chicos Ya he puesto los discos Y me hace falta solo apretar los tornillos Pero vamos Lo demás está bien He tenido que ajustarlo un poquillo Y por lo demás tampoco Mucho más misterio Gracias por ver el video Y bueno aproveché Para comprar estos intermitentes Que me costaron bastante baratos Quité los blancos estos de serie Y puse uno más oscuro Si fuera el coche blanco Pues molaría más O un color más clarito Pero bueno No es que se note mucho Pero bueno Están ahumados Y yo que sé Por variar un poquillo la verdad Aquí ya estaba probando Lo que sería este spray El V60 de las llantas Como veis Eché un poquillo Bueno un poquillo mucho Se me fue de las manos Me falta la insignia De la llanta de los S Cayó al quitar los tornillos Con la de impacto De las vibraciones Lo tengo que pegar otra vez En la insignia de Audi Ahí en la tapa Y bueno Al cabo de dos minutos o tres Cuando empieza a hacer reacción Este producto Pues se queda la suciedad Como en rojo Y empieza a deshacerse Y bueno Estaba lleno del coche de barro Porque bueno Lo ensucio estos días Para que se notara más La mierda de las llantas Y como se limpiaba Y la verdad es que Si luego le dais con un trapito Pues se quita más Ya que bueno Si le dais solo con agua Pues se quita casi todo Pero bueno Siempre queda un resto Y como veréis ahora Pues en cuanto le de con la manguera A presión Pues se quita la mayoría Pero ya os digo Si luego le pasáis un trapo Mejor que mejor Y queda bastante guay Sobre todo Así que si queréis un disfraz Para Halloween De vuestro coche Pues le echáis un poco De producto en la llanta Y se queda así rojizo No en serio No sé qué hacer para Halloween Porque como mi coche Ya no es blanco No tengo ni idea Pero vamos Que he hecho offroad estos días También lo digo Para que estuviera el vídeo Más divertido Y sí El techo se cierra Con la llave del coche Pero no se abre Así que algún día Inventar alguna cosa Como veis En cuanto echamos agua Se limpia un montonazo de bien Así que bueno Os dejo por aquí el resultado Que la verdad es que Queda decente Pero ya os digo Os recomiendo luego Pues repasarlo Ya en un vídeo En detailing Más exclusivo Sobre la gente Que tenemos llantas blancas General han quedado bastante bien Y eso sí Si frotáis un poco con el trapo Pues quedan aún mejor Yo es que no he dado nada O sea solamente un poco con agua Y bueno era para que veréis Cómo han quedado los frenos La verdad es que Bastante guay Así que bueno Estos son los productos de 2018 Ya hice un vídeo enseñándonos de 2017 La verdad es que el V60S es muy guay Limpia muy bien las llantas Así que bueno Si los queréis conseguir Pues en la descripción están Y luego tenemos pues los de interiores Que ahora les daré un poco Y a ver qué tal queda esto Por cierto el pomo es nuevo Ya lo enseñaré en otro vídeo Ya he cambiado de pomo Y alguna cosilla más Que ya enseñaré El próximo vídeo Que igual es mañana Ya sabéis que tengo pendiente un vídeo Todavía no he puesto las molduras A ver si puedo ponerlas hoy Si no es hoy Mañana ya subir el vídeo especial Que tanto me habéis pedido Así que nada Si os ha gustado Pues dejadme un like Seguidme en Twitter y en Instagram Para estar informando De los gilipolleces que hago Y hago el coche Y bueno y cosas Un saludo y nos vemos En la próxima Bye Molaría que ahora acabara el vídeo Dando petardazos Y haciendo trompos aquí ¿Verdad? Pero no Soy un chico normal No bueno Tampoco Normal no Tampoco ¡Suscríbete! 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 Así que bueno Para ITV En principio deberían de pasar Porque no estás Perforando ningún tipo De nada O sea Tú si mejoras los frenos Es un peligro Tío Para la carretera Es un peligro Así que bueno No hagáis esto Ni de puta coña O sea Si podéis quitar los frenos De vuestro coche Y poner unas zapatas De bici Os lo recomiendo Mucho mejor El ITV recomienda El ITV recomiendan Ahora mismo eso Cambiar los frenos Por zapatas Lo mejor que hay Los ingenieros del ITV Es lo primero tío Es lo primero que te dicen Quita estos frenos Quita estos frenos No vayas a hacer Que te salves No me jodas Pon zapatas Menos discos Más zapatas Ya está Ya está la venta La venta Comprarla Comprarla Comprarla